Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer otro especial como el que hicimos de los mejores juegos Android, pero centrándonos en los widgets. Los widgets son pequeñas aplicaciones o lanzadores de aplicaciones que se instalan en los escritorios de Android. Como veis, hay algunos que sirven para música, que vienen ya en el sistema y hoy queremos hablaros de los que, a nuestro juicio, son los 10 mejores de Android. Para ello, aunque es una lista bastante subjetiva, nos hemos centrado en las valoraciones del Google Play Store, en el número de descarga y en la utilidad objetiva, siempre teniendo en cuenta que, para cada persona, la utilidad será mayor o menor en función de lo que haga el widget. El primero de ellos es Beautiful Widget, uno de los más famosos, y que nos da muchos widgets en una sola aplicación. Este, al contrario que la mayoría de los que vamos a presentar hoy, es de pago. ¿Qué tiene Beautiful Widget? Pues, como veis, todos estos widgets pertenecen a este pack. Hay algunos que tienen la hora y la fecha, otros que tienen el clima, tanto de un tamaño bastante grande, cuatro posiciones por una, otros que solamente tienen una posición. Ambos, en el clima, cuando pulsamos, pues nos lleva a una pantalla en la que nos da mucha más información y en la que podemos configurar las pieles del reloj, del clima y muchos más aspectos. Es uno de los widgets imprescindibles para Android, a poco que nos guste tenerlo un poquito bonito, la interfaz. Este es otro de los widgets. Por ejemplo, en este caso hemos configurado que, si pulsamos en la fecha, nos abra el calendario. Si pulsamos en la temperatura, nos abra el desplegable. Y si pulsamos en la hora, nos abre la alarma. Todo esto es configurable. Como digo, es uno de los de pago, pero merece la pena. También tiene toggles, que son estos pequeños botones que, si pulsamos, apaga o enciende lo que tengamos configurado, en este caso Wi-Fi, el 4G. Para eliminarlo, al igual que todos los widgets, pues simplemente lo dejamos pulsado y lo arrastramos. El siguiente widget es Shazam. Shazam es una aplicación que nos permite reconocer canciones que están sonando en este momento, simplemente con abrirla y darle a la opción de taguear o identificar. ¿Qué es lo bueno del widget? Pues que simplemente tocando la parte izquierda ya está escuchando lo que estuviera sonando para identificarlo. Simplemente con un toque es muy rápido y nos permite no tener que abrir, seleccionar, etc. Porque a lo mejor cuando hemos terminado de hacer eso ya no está sonando la canción que queremos saber cuál es. El tercero de los widgets es Extended Controls. Se parece, en parte, a Beautiful Widget, pero da muchísimas más opciones. Como veis, aquí hemos configurado dos barras que evidentemente podemos redimensionar si nuestra versión de Android lo permite, que nos da acceso al Wi-Fi, a la flash de la cámara, 3G o G, y la parte de arriba también, pues, brillo, Bluetooth, etc. Es interesante. Vamos a abrir la aplicación, aunque la aplicación como tal solamente nos da acceso a crear más widgets, porque podemos configurar cada uno de los widgets, como veis, a mano, guardarlos, crear otros nuevos, siempre teniendo en cuenta que es para controles extendidos del sistema. Pasamos al cuarto widget y, en este caso, hablamos de Audio Manager. Audio Manager está enfocado, como su propio nombre indica, a gestionar el sonido. Como veis, nos da un acceso al volumen del sistema. Hay una aplicación gratuita y otra que no, como veis. Tenemos varios perfiles o cambiamos el volumen individualmente. Y con el widget, a golpe de vista, pues, sabemos en qué volumen tenemos cada uno de esos perfiles. La versión de pago, porque esto es gratuita, pues, permite guardar preconfiguraciones, como veis. Vamos a pasar al quinto, que es el widget de Evernote. Ojo, esto no es la aplicación. Requiere de la aplicación, evidentemente, pero se instala de forma independiente. Por eso lo hemos traído. En este caso, el widget de Evernote nos permite elegir el tipo de la nota, el estilo y los botones de la barra. Como veis, se puede configurar y en la parte inferior nos va a abrir las últimas notas que hayamos hecho. Si nos gusta Evernote, es imprescindible tener este widget también instalado. El sexto es Tiny Fly Slide. Es extraordinariamente simple. Pulsamos y se enciende el flash de la cámara. Volvemos a pulsar y ya no. Solamente sirve para eso, pero es muy cómodo. Es verdad que esta función se incluye en otros widgets, como a lo mejor en Extended Controls, pero en este caso es única. Es muy simple, muy sencilla y, sobre todo, es gratuita. Lo siguiente es Battery Solo Widget. El icono, pues, básicamente sabéis para lo que vale. Gestión de la batería, a ver qué porcentaje nos queda. Y si pulsamos, pues vemos la información, la temperatura, el voltaje y el historial. Un poquito, ahora mismo está corto porque lo acabamos de instalar, reinstalar. Y lo que nos dice es en qué se ha gastado la batería, se ha sido en la pantalla o no. El siguiente widget no es como tal. Es la única aplicación que no es un widget propiamente. Pero sí está relacionada con ellos y es que nos lo permite poner en la pantalla de bloqueo. Si desbloqueamos el móvil y lo desbloqueamos, vemos que la interfaz es propia, es Widget Locker. En ella podemos configurar cada uno de estos slider para que haga lo que queramos. Podemos quitar o configurar la barra de desbloqueo de Ice Cream Sandwich o Jelly Bean o la que sea, para que sea esta u otra diferente. Desbloqueamos, abrimos Widget Locker. Y como veis, las opciones son enormes. Como os digo, podemos poner widgets, no solo Widget Locker, sino cualquier tipo de widget, como este del tiempo, la fecha y la hora, en la pantalla de bloqueo. También es de pago. El siguiente es Smart Contact Widget, que básicamente lo que nos hace es una lista inteligente de los últimos números a los que hemos llamado, los más frecuentes, mejor dicho. Para ello, pues tenemos este pequeño widget que también podemos redimensionar, claro, si nuestro sistema lo permite. Y en el que automáticamente, no tenemos que añadirlo, aunque también podemos, se nos van a crear accesos a las llamadas de los usuarios a los que más llamemos. Y si pulsamos en este botón, mensaje directamente, si pulsamos encima del usuario. Como veis, podemos configurarlo. Listas inteligentes o listas predefinidas. Y el último widget que traemos se llama Ultimate Custom Widget, más conocido como CCW, y que nos permite hacer widgets a medida. Si abrimos la aplicación, podemos elegir el color, meter un objeto. Por ejemplo, fecha, hora, podemos elegir el año, podemos elegir un reloj. Como veis. ¿Para qué es esto? Porque luego podemos crear cosas como esta. Este widget que nos dice la hora, la fecha, el mes, el día de la semana, o este otro. Que veis aquí. Que está incluso girado. Tiene muchísimo potencial, pero también es complicado de usar para hacer estas cosas. Necesitamos tiempo. Lo bueno es que también podemos descargarnos preconfiguraciones, como es en este caso. Y solamente tendremos que ir al Google Play Store, elegir la que más nos guste, y configurarla desde la aplicación UCCW. Hasta aquí nuestra lista de los mejores widgets de Android. Seguro que nos hemos delegado algunos que a vosotros os resulta interesante. Y por eso os pedimos que nos lo digáis en los comentarios del blog, en los comentarios del vídeo. También si queréis, para que en una próxima recopilación lo tengamos en cuenta. Un saludo. 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 Un saludo.